Hey, que haces nuevas todas las cosas Es vida que brota en la vida Es fruto que crece en amor Es vida que vence a la muerte Es vida que trae el Señor Es vida que brota en la vida Es fruto que crece en amor Es vida que vence a la muerte Es vida que trae el Señor Hey, que haces nuevas todas las cosas Que haces nuevas todas las cosas Galileos, ¿por qué tan sorprendidos mirando al cielo? Él vendrá de la misma manera como lo vieron subiendo al cielo Aleluya Querida familia, amigos Reciban un saludo muy especial Muy buenas tardes Qué alegría estar con ustedes Acompañándolos en esta Eucaristía Desde aquí, desde Monticelo Junto a Liliana Vamos a orar por esta familia Vamos a orar dándole gracias a Dios Por la vida que nos concede Poniendo en sus manos nuestras intenciones y necesidades Y hoy de manera especial A darle gracias a Dios Por la resurrección, la vida eterna De Silvia Rosa Ena de Chavarría Yo me uno a Rosa Lopera y a su familia Para orar Dándole gracias a Dios Por la obra que Él hizo en Silvia Y a través de ella También un saludo muy especial A su hijo Francisco Pues bien, con ese deseo Y con todas las intenciones que hay en su corazón Iniciamos En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén El Dios de la vida El Dios que ha resucitado a Jesucristo Rompiendo las ataduras de la muerte Está con todos ustedes Con tu espíritu Bueno familia Al iniciar Yo quiero invitarlos Para que con humildad Reconozcamos nuestros pecados Pero sobre todo Reconozcamos esa misericordia de Dios Que es infinita Y que todo lo perdona Familia Dios todo se lo perdonó A Silvia Rosa A sí mismo lo hace con nosotros Sintamos ese abrazo Y ese amor de Dios Para que ese amor nos ayude A transformar nuestra vida Y vivir el cielo Aquí en la tierra Señor ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos Señor tu misericordia Y danos tu salvación Dios todopoderoso Tiene misericordia de nosotros Él perdona nuestros pecados Y nos lleva a la vida eterna Amén Renuévame Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay Dentro de mí Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesita más de ti Y en este día Alabemos y glorifiquemos a Dios Diciendo juntos Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra Paz a los hombres Que ama el Señor Por tu inmensa gloria Te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas El pecado del mundo Ten piedad De nosotros Tú que quitas El pecado del mundo Atiende Nuestra súplica Tú que estás Sentado a la derecha Del Padre Ten piedad De nosotros Porque sólo Tú Eres Santo Sólo Tú Señor Sólo Tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén Oremos Oh Dios Cuyo Hijo Ascendió Hoy a los cielos En presencia De los ángeles Te pedimos Nos concedas Que Él De acuerdo con su promesa Permanezca siempre Con nosotros En la tierra Y nos permita Vivir con Él En el cielo Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que contigo Viva y reina En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Comienzo de los hechos De los apóstoles Mi primer relato Estimado teófilo Lo dediqué a narrar Lo que Jesús hizo Y enseñó Desde el comienzo Hasta el día En que Dios Se lo llevó Luego de haber dado Instrucciones Con el poder Del Espíritu Santo A los apóstoles Que había escogido Porque después De su pasión Se les manifestó En persona Dándoles numerosas Pruebas De que estaba vivo Y durante 40 días Se dejó ver De ellos Y les habló Del reino De Dios Un día Mientras estaban Comiendo con ellos Les dio esta orden No se alejen De Jerusalén Esperen Que se cumpla La promesa De mi Padre De la cual Les he hablado Porque Juan Bautizó con agua Pero dentro De pocos días Ustedes serán Bautizados Con el Espíritu Santo Reunidos pues Con él Le preguntaron Señor Es ahora Cuando vas a restaurar El reino De Israel Él le respondió No les corresponde A ustedes Averiguar Los tiempos Ni los plazos Esa es cosa Que el Padre Ha fijado Con su propia Autoridad Pero recibirán La fuerza Del Espíritu Santo Que descenderá Sobre ustedes Y serán Mis testigos En Jerusalén En toda Judea Y Samaria Y hasta los confines De la tierra Dicho esto Lo vieron ascender Hasta que una nube Lo ocultó A sus ojos Mientras miraban Fijos al cielo Viéndolo irse Se le presentaron Dos personajes Vestidos de blanco Que les dijeron Galileos Que hacen ahí parados Mirando al cielo Este mismo Jesús Que los dejó Para subir al cielo Volverá de allí De la misma manera Que lo vieron irse Palabra de Dios El Señor Asciende Entre aclamaciones Pueblos todos Batan palmas Aclamen a Dios Con gritos de júbilo Porque el Señor Es sublime Y terrible Emperador De toda la tierra Dios Asciende Entre aclamaciones El Señor Al son de trompetas Toquen para Dios Toquen Toquen Para nuestro Rey Toquen Porque Dios Es el Rey Del mundo Toquen Con maestría Dios Reina Sobre las naciones Dios Se sienta En su trono Sagrado Lectura De la carta Del apóstol San Pablo A los Efesios Hermanos Que el Dios De nuestro Señor Jesucristo El Padre Que nos llama A la gloria Les conceda El Espíritu De sabiduría Y revelación De entre los muertos La plenitud De todas las cosas Palabra de Dios Aleluya 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 El Señor Está con ustedes Lectura Del Santo Evangelio Según San Marcos Después de resucitar Jesús se apareció A los once discípulos Y les dijo Vayan por todo el mundo Y prediquen el Evangelio A todas las criaturas Quien crea Y se bautice Se salvará Quien no crea Se condenará A quienes crean No les faltarán Estos milagros Expulsarán demonios En mi nombre Hablarán nuevas lenguas Tomarán con sus manos Las serpientes Y si beben Un veneno Mortal No les hará daño Impondrán las manos Sobre los enfermos Y los sanarán Así les habló El Señor Jesús Y Dios se lo llevó Al cielo Para que se sentara A su derecha Luego salieron Los apóstoles A predicar Por todas partes Y el Señor Cooperaba confirmando La predicación Con los milagros Que la autenticaban Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Muy bien Silvia Rosa Al cielo Silvia Rosa Ahora vive Ahora vive En ese cielo Es decir En el corazón De cada uno De nosotros Y si que vive En tu corazón Francisco Me han hablado Ahora está Estamos terminando De esto Este mundo Hacer el bien Y ahora Como todo Lo vamos a hacer Retorno al Padre Nosotros no sabemos El día ni la hora Ella ya lo ha hecho Y les aseguro Está feliz Y dichosa En el corazón Del Padre En el corazón De Dios Esa es nuestra vida Esa es la vida De nosotros Los creyentes Los cristianos Saber que un día Nacimos a esta tierra Nacimos a este mundo Y que un día Retornaremos A ese lugar De donde salimos A donde El corazón de Dios Porque todos Hemos nacido Hemos salido Del corazón de Dios Somos creados Por amor Somos creados Por él Para amar Y de esa manera Nosotros vivimos En este mundo Sabiendo que tenemos Un padre Y una madre Que es Dios Que siempre está Con nosotros Y que desde allí Nuestra misión Consistirá en amar Así como lo hizo Silvia Rosa Que bueno Que nosotros Entendamos Que esa es nuestra misión Que para eso Hemos sido llamados Que para eso Hemos sido enviados A este mundo También Para dar vida Para creer Para sonreír Para esperar Para amar Para amar Entonces que especial Cuando nosotros Podemos celebrarlo De una persona Y decir Silvia Has resucitado Ahora has retornado A ese lugar De donde saliste Al corazón De papá Dios Con esa certeza Entonces yo quiero Invitarlos a una cosa Rosa Y Francisco Y familia Miren Que es lo especial Del evangelio De hoy Que Jesús Nos dice Miren Vayan por todo el mundo Y prediquen el evangelio A todas las criaturas Todo lo que hagan Háganlo en mi nombre Que yo voy a estar Con ustedes Y efectivamente Todo lo que ellos hacían Dios estaba Acompañándolos Ese es el mensaje Para ti Francisco Rosa Y familia Vayan por todo el mundo Hagan lo que Lo que deben hacer Y háganlo Con la conciencia De que Dios Está con ustedes Y en Dios Ahora Silvia Rosa Ella seguirá Estando con ustedes En su trabajo En sus hogares En todo lo que realicen Ella Estará con ustedes Hasta el fin del mundo Porque ella está en Dios Y Dios Está en nosotros Así que nunca Se sientan solos Sientan siempre Esa compañía De mamá Amiga Hermana Esa familiar Y ser querido Siéntanla Porque ahora Es cuando más presente Está Más presente que nunca Porque ahora Ella vive en Dios Que el Señor Entonces nos dé esa gracia De saber que el cielo Está en nosotros Y el cielo Es nuestro corazón Allí está Silvia Rosa Allí es donde Hoy ha ascendido Jesús Sintamos esa presencia Y vivamos Ese cielo Aquí en la tierra Amando Y dando lo mejor De nosotros Siempre Amén Con esa certeza Entonces vamos A profesar juntos Nuestra fe Digamos Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha venido a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados Y la resurrección De la carne Y la vida eterna Amén En un momentico De silencio Los invito familia A que le presenten A Jesús Sus intenciones particulares Todo eso te lo presentamos Señor Seguro de que tú escuchas En nuestra oración Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Esto que soy Esto es lo que te doy Esto que somos Es lo que te damos Tú no desprecias Nuestra vida humilde Se trata de poner Todo en tus manos Entonces redescubro una verdad Tu vida Nuestra vida Es un tesoro Se trata entonces Solo de ofrecerte Con todo nuestro amor Esto que somos Oremos hermanos y hermanas Para que este sacrificio Mío y suyo Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Señor reciba De tus manos Este sacrificio Para alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Te ofrecemos Este sacrificio Señor Y te pedimos Por este santo intercambio Nos concedas Elevarnos a los bienes celestiales Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor está con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Jesucristo Señor nuestro Quien después De su resurrección Se apareció visiblemente A todos sus discípulos Y ante sus ojos Subió al cielo Para hacernos Partícipes De su divinidad Por eso El mundo entero Desborda de alegría Con esta abundante Fusión de gozo Pascual Nosotros Junto a los ángeles Y santos Te aclamamos Llenos de alegría Cantando Santo eres tú Digno de adoración Mi corazón Ofrezco a ti Santo es Santo es Santo es Santo eres tú Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad Por eso te pedimos Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la fusión De tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus amigos Diciendo Tomen Y coman todos De él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus amigos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque ese es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será ramada Por ustedes Y por todos los hombres Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Te damos muchas gracias Jesús Eucaristía Por la vida De Doña Silvia de Rosa La mamá de Francisco A través de la vida De Francisco De su servicio De su bondad De su corazón noble Conocemos La vida de ella Y ahora Esta vida Resucitada Donde no hay dolor No hay lágrima Ella desde Tu corazón Señor Y desde nuestro corazón Sigue acompañando Esta familia Y nos impulsa A dar lo mejor De nosotros mismos Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos hace dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos En el cuerpo Y la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y reunida aquí en el domingo Dían que Cristo Ha vencido la muerte Y nos ha hecho partícipes De su vida inmortal Con el Papa Francisco Nuestro Obispo Ricardo Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llevala a su perfección Por la caridad Acuérdate De nuestra hermana Silvia Rosa Ena de Chavarría Que durmió En la esperanza De la resurrección Admítela contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles San Juan de la Cruz Y cuánto vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Y llenos de alegría Por saber que tenemos Un Padre Que nos ama Y que ese Padre Está siempre con nosotros Vamos a dirigirnos a él Con la oración Que el mismo Jesús Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre libres De pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Está siempre con ustedes Y con tu espíritu Compartamos fraternalmente Un saludo de paz Nada te turbe Nada te espante Quien a Dios tiene Nada le falta Nada te turbe Nada te espante Solo Dios Basta Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos todos nosotros Invitados a esta cena Señor no soy digna De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme He aquí que yo estoy Con ustedes todos los días Hasta el fin del mundo Aleluya Vivan unidos en mi Vivan unidos en mi Construyendo el reino No ahorren esfuerzos en consolidar la unidad Vivan unidos en mi Vivan unidos haciendo creíble El evangelio que les confié En el amor que se tengan Me han de conocer Creo en un cielo nuevo Y una nueva tierra Donde vence la luz Sobre la tiniebla Donde no habrá dolor Y enjugaré las lágrimas Alza la mirada Y verás Que amanece ya Oremos Dios Todopoderoso y Eterno Que concedes a nuestra condición terrena Administrar las realidades divinas Te rogamos que el afecto De nuestra devoción cristiana Tienda hacia donde ya está contigo Nuestra naturaleza Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Muy bien Rosa Francisco Familia Los encomendamos también Como familia Al amor de nuestra madre La Virgen María Diciendo juntos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén El Señor está con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Amén Con el deseo De vivir en el amor Podemos continuar en paz Demos gracias a Dios Feliz tarde para todos Francisco Familia Que Dios los bendiga Un abrazo muy fuerte Lili gracias Dios te bendiga María 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 mírame María mírame Si tú me miras Él también me mirará Madre mía mírame De la mano llévame Muy cerca de Él Que ahí me quiero quedar Padre... En la mano llévame También me quiero addition ы Pro", fan